¿Sabes qué es esto? Significa que soy miembro de un grupito. Es como estar en una pandilla. Pero en esta pandilla tenemos placas. Y por eso tú estás acabado. Y no te miente. Te haré una pregunta, ¿vale? ¿Tenemos pinta de ser los que te detendrán, te esposarán y te arrastrarán a la comisaría? ¿Te he hecho una puta pregunta? No, claro que no. Sí, exacto. Te dispararemos. Menos papeleo.